Buenas tardes, hoy se ha celebrado aquí en España la tradicional ofrenda al apóstol Santiago, patrón de España, en una ceremonia en la que también se conmemora el Día de Galicia. Saludos, buenas tardes. El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Fijo, ha sido el encargado de hacer la ofrenda en nombre del rey. Hoy es el Día de Galicia y como es tradición se ha celebrado en la Catedral de Santiago la ofrenda al apóstol. Este año precedida de polémica porque el nuevo alcalde de la ciudad no ha asistido a los actos religiosos para defender, ha dicho, la laicidad del ayuntamiento. Los socialistas catalanes han aprobado hoy su lista electoral para el 27 de septiembre. Su candidato, Miquel Iceta, ha dicho literalmente que el PSC huye del lío en el que más yunqueras han situado a Cataluña. También unió democrática. La expansión de la economía africana y el auge de la mujer emprendedora han centrado el primer acto de Barack Obama en Kenia. La amenaza yihadista marcará la reunión que mantenga el presidente de los Estados Unidos con su homólogo en el país. Se cumplen tres meses del mayor terremoto que ha sufrido Nepal en los últimos 80 años. En México, las organizaciones humanitarias reivindican un plan piloto para la capital que permita atender a personas discapacitadas o con problemas de salud mental. Uno de los centros reconoce que algunas internas eran esterilizadas antes de su ingreso porque no podían protegerlas contra abusos sexuales. La Policía Nacional investiga también la muerte el año pasado de otra hija de la pareja en similares circunstancias cuando no alcanzaba el mes de vida. Ahora les vamos a contar la historia de Nadia. Fue liberada por la policía de una red de explotación sexual. Llegó a España. El Europol, la Oficina Europea de la Policía, ya dispone de toda la información sobre la operación SNEI contra el tráfico internacional de mercancías y el blanqueo de capitales. La operación se desarrolló en mayo. El Ayuntamiento de Madrid ha puesto refuerzo policial para evitar las agresiones que se han producido en los últimos días en algunas piscinas municipales de la capital. Para comprobar cómo ha sido recibido este incremento de vigilancia, nos hemos desplazado hasta una piscina pública. Y ahora les mostramos una imagen cuanto menos curiosa. Practican deportes tan populares como el fútbol o más arriesgados como el esquí. Ahora por primera vez las pistas de tenis en España se adaptan para que las personas invidentes puedan jugar. En Málaga, Valencia y Madrid se han abierto las primeras escuelas de tenis para ciegos. Seguimos hablando de festivales. Ahora hablamos del Del Amar, de músicas en Cartagena donde anoche deslumbró Melody Gardot. Considerada una de las nuevas divas del jazz, la cantante norteamericana está de minigira por nuestro país. El próximo martes actuará en vivo. Etapa. Nos vamos con esa penúltima etapa del ALPD y con esta conexión despedimos el telediario. Así es, así que volvemos a las nueve. Ya saben, pasen una muy buena tarde. Les dejamos con el tour.